He visto varios sitios web ofreciendo ayuda para realizar el trámite de visa. ¿Puedo pagar por este servicio? La embajada no está asociada ni autoriza a ninguna empresa a realizar trámites de visa, brindar listados de documentos o asesoramiento sobre visas en general. El único medio de información oficial sobre visas se encuentra en nuestro sitio web y la información es 100% gratuita.